Cuando Elon Musk lanza sus cohetes, nos cuenta que vamos a ir a Marte, nos promete que tal vez podemos comprar un viaje a Marte o ser parte de la primera tripulación, pero el costo que tiene la misión de Elon Musk está teniendo, puede llegar a ser muy alto, ¿verdad? Resulta que en el contexto de este cometa, el Neowise, que ha estado dando vuelta por la Tierra durante julio, un astrofotógrafo se puso a capturar la mejor fotografía de este cometa, cuando de pronto un batallón completo de los famosos satélites para irradiar de Internet la Tierra le interrumpió la foto. El resultado es lo que podemos ver, una enorme cantidad de rayones en estas fotos que antes eran dignas de protector de pantalla, pero que hoy día se han visto contaminadas. No es el único caso, varios otros astrofotógrafos lo han denunciado, pero también la comunidad científica internacional que dice que estamos ante la pérdida del cielo, algo que es patrimonio de la humanidad, ante las manos del mercado, ¿verdad? Detrás de esta irradiación del planeta con Internet hay un gran negocio, que es que se nos va a cobrar por un Internet de mejor calidad. La autorización para este negocio la da el Centro de Comunicaciones de Estados Unidos. Sin embargo, el planeta y el cielo y la observación es de la humanidad. Esto nos remite a ese recuerdo de quién es la Luna, ¿verdad? Cómo Estados Unidos se apropia de ciertas cosas respecto de la Luna. Bueno, ¿de quién es el cielo y cuánto vale? Es una de las preguntas que nos hacemos. 12.000 satélites van a estar dando vueltas sobre la Tierra. Hoy día son solo 540. Imagínate cómo va a quedar derrayado el planeta.